Presidente Municipal de Campeche, el Ingeniero Edgar Hernández Hernández, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado y la Licenciada Margarita Alfaro Huari, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado. Agradeciendo también la presencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado. Como está, Magistrado Maru. Con esto planeamos terminar la obra en el mes de abril y pues inmediatamente continuar con la siguiente etapa que ya sería prácticamente vestir el edificio con acabados, con instalaciones, etc. La obra consta de 3.500 metros cuadrados en primera planta y una cantidad similar considerando que tenemos dobles alturas, aproximadamente 2.000 metros cuadrados adicionales, eso nos da alrededor de 6.000 metros cuadrados. Asimismo se va a contar con 6 salas, 6 salas orales. En esas 6 salas orales van a tener cada una alrededor de 160 metros cuadrados y van a tener una cabida a doble altura para 36 personas para escuchar. Este edificio que responde a un compromiso constitucional y a un compromiso que nos hemos impuesto en Campeche para que hacia marzo del 2015 demos arranque en Campeche a lo que propugna la reforma del sistema penal a través de la institucionalización de los juicios orales en la materia en Campeche. Se dice fácil, pero todo lo que implica este proceso de reforma también cuesta mucho dinero. Esto no solamente es para responder a una modernización sin contenido del sistema de justicia penal, sino por el contrario, responde a la obligación y a la necesidad de tener instalaciones que respondan a la dinámica en la implementación del sistema.